A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Un gusto saludarles. Hace pocas horas, a través de la cuenta de Twitter, del abogado del prefecto del Guayas, porque evidentemente estaba en funciones, sometido a un proceso administrativo, daba cuenta al país del fallecimiento producto de un infarto, un infarto masivo que terminó con la vida del ciudadano Carlos Luis Morales, deportista de gran trayectoria, de gran trayectoria. Yo diría, con ciertas características espectaculares. El Ecuador se matriculó en el concierto internacional con una final de campeonato en 1990, cuando Carlos Luis Morales tapó el penal decisivo a uno de los jugadores del equipo River Play. Hay emociones, emociones para todo el mundo, porque cuando se trata de un evento como este, que representa al país un club, yo creo que todos estamos por el equipo. Y claro, este repentino deceso ha conmocionado a la ciudadanía, desde luego que sí. Yo sí he visto por ahí a algunas personas escribir con cierta inclemencia, por decirlo de alguna manera, porque el juzgamiento además a estas alturas resulta precipitado en uno o en otro sentido. Estamos hablando del deceso de un ciudadano, de un ser humano. Y por supuesto lo lamentamos profundamente. Muchas cosas quedarán en duda y con juzgamientos a priori. Habría sido lo de esperarse un juzgamiento de las autoridades. La actitud de los alcaldes a mí me tenía de alguna manera inquieto, porque ya se escucharon criterios medio que iban cambiando. El abogado decía en algún momento cómo es que pueden convertirse en juzgadores, quienes deberían ser también juzgados, porque en esta coyuntura y en estas circunstancias se han dado hechos de todo tipo, parecidos y medio conectados unos con otros. Pero lamento profundamente la muerte de Carlos Luis Morales. Y por ahí veo gente que ha hecho o ha publicado en sus cuentas de redes sociales la fotografía esa de rodillas con su camiseta a rayas, levantando los brazos en ese gran triunfo de paso a la final de Copa Libertadores de América. Con eso me quedo, dicen muchos. Cada quien tiene derecho a reaccionar y pensar como considere. Lamentamos, lamento, lamento. Estoy hablando en primera persona. Lamento lo ocurrido con este ciudadano. A quien o de quien tuve la generación de muchas emociones por el fútbol. Por el fútbol. Cambiamos de tema. Hace pocas horas, pocos instantes, estaba viendo la cuenta de Twitter, la Contraloría General del Estado destituye a tres vocales o a tres consejeros del Consejo Nacional Electoral. La señora Atamayín, que preside el organismo, el señor Cabrera, que es el vicepresidente, si no me equivoco, y la señora representante adentro del país, Acero creo que es el apellido. Yo voy a hacer una especie de relato lo que ha ocurrido. No intento de ninguna manera tomar partido sobre el hecho. Lo que sí, lo que sí, en el relato voy a tener en lo posible la prolijidad con mínimos detalles, o con todos los detalles, a efecto de que las cosas se pongan en su punto, que el Contralor tiene facultad para destituir en la vía administrativa a un funcionario público, por supuesto que sí, y mil veces sí. Este último término, este último adjetivo está de más, porque por desgracia lo prostituyó un impresentable que vive prófugo en Bélgica, me refiero a Correa. Sí, tiene la facultad, desde luego, pues. Las enmiendas constitucionales que se hicieron en el correísmo le quitaron a la Contraloría. Ese fue un asalto más al concepto del organismo de Contraloría. Le quitaron la capacidad de auditar la gestión de los funcionarios, por Dios. Ya solo les faltó poner llave a la Contraloría y ponerle cadenas para que nadie ingrese y nadie se ha auditado. Pero el 2018, si no estoy en un error, yo tenía por aquí un dato. Sí, el 2018, la Corte Constitucional, no es que le devolvió esa facultad, declaró como inconstitucional la pretensión. Es decir, ¿el Contralor puede auditar la gestión de un funcionario? Sí, y ojalá fuese mucho más amplio eso, sin ningún tipo de trabas, con toda la libertad para que diga, tú no eres un funcionario público que hayas cumplido con las leyes y de tal manera que por no haber hecho te voy administrativamente a juzgar. Y si crees que me equivoco en decir que eres un muy mal funcionario, ándalo contencioso administrativo, porque ahí tienes la instancia judicial. Pero en mi opinión, Contralor, tú no sirves. Has ganado la plata haciendo una gestión absolutamente deplorable. ¿Qué es lo que pasa? Que aprobaron estos tres movimientos, creo que es el señor, el movimiento este Podemos de Paul Carrasco, yo no tengo nada contra Paul Carrasco en lo más mínimo, el del señor hermano del presidente Moreno, el señor Garí, otro movimiento, el del esposo de la señora Pamela Martínez, otro movimiento, y el compromiso social de Espinel, que está preso, por peculado. Aquel sujeto que decía, como candidato presidencial, un adefecio, pues, un adefecio, decía que hay que amputar los órganos a los funcionarios que se roben un centavo. Pero este es de ortigarlo, pues, de ortigarlo. Cuando decía eso, ya había metido las manos y las garras y las uñas en los recursos del Seguro Social. Dicen los jueces, dicen los jueces. ¿Por qué lo digo? Por respeto a los oyentes. No por temor a una reacción de este sujeto, en lo más mínimo. Me tienen sin cuidado. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se esgrimen? Por los corrillos políticos, en las opiniones, en medios de comunicación. Se dice que Correa buscaba aprobar movimientos políticos de amigos para sustituir a los partidos políticos. Es decir, Ramiro, haz avanza. Y, por supuesto, como tenemos CNE, vos vas a tener una buena cuota. No te preocupes de la campaña. Este debe ser el segundo capítulo en el que la Contraloría hurgue y busque los discos duros. Desaparecen, pero la información está en la nube. No desaparecen nunca. Es cuestión de técnicos, de técnicos informáticos. Entonces, se decía que Correa propiciaba que se organicen grupos políticos. Ya sea concesiones, ya sea canjes. Por ahí hay algunos funcionarios que ganaron las alcaldías el 2014. Y no volvieron a ganar. Quedaron, pero, desastrosos como funcionarios. Luego de haber tenido la gestión, de haber estado en la gestión. Quedaron, pero en un resultado terrible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les pagaba? Correa les pagó a sus amigos que participaron luego del golpe de Estado del año 2007. Estoy seguro que sí. Y hablaremos más adelante sobre ese tema. La Contraloría, cuando recupera su capacidad de auditar la gestión, su obligación, diría yo, ni siquiera su derecho, su obligación de auditar, organismo y control. A través de los auditores dicen, señores del CNE, a los actuales. Porque la aprobación creo que se dio en la época de la señora Villaciso, del señor este, ya casi recuerdo poco el nombre Pozo. Un tipejo que la ciudadanía lo ha juzgado, por eso es que nunca se los ve, están, viven en la clandestinidad. Y los auditores les dicen a los actuales, consejeros, señores, ¿saben qué? Se aprobaron estos cuatro movimientos, pero resulta que aquí están los documentos. Firmas falsas, firmas duplicadas, firmas de muertos, firmas alteradas, datos alterados, el número no suficiente. Ustedes se han puesto a pensar si el señor Salazar recofió firmas en todo el Ecuador, si la mujer era doble función, manejando los sobornos. Ella lo ha dicho, no lo digo yo, ella dice, aquí está el cuadernito, de lo que anoté, lo que me decía Correa, que haga y cómo reparta. La plata que le pedían a los accionistas de las empresas que contrataron con ellos y que después les dieron, pues, otros contratos para que un poco de ese mismo cuero saquen las correas, es decir, el billete. Señor Salazar, partido político, era una especie de un presente. El hermano del presidente de la república, partido político, señor Gary Moreno, y partido político al ex-prefecto de la SUAE. Entonces, señores del CNE, les pido por favor, les dice la contraria, enmienden. No puede un partido político tener vigencia, por más que a alguien se le haya pasado, por A o B o Z razones, el aprobarlo. La constitución dice que los adherentes de un movimiento deben ser en por lo menos el 1.5% del patrón electoral. ¿De qué forma se adhiera? No se adhiere con una llamada telefónica, ni con un saludo. Se adhiere con una firma. Y firmas habían en todos. Pero ¿saben qué? No se lo ocurrió hoy. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo el escándalo de la muerte de los partidos políticos y que tenían que recoger firmas? ¿Recuerdan ustedes en el escándalo de falsificación de las firmas que en el partido Alianza País, donde tenía un millón y medio de adherentes? Chistosos. Chistosos sinvergüenzas. Asomó afiliado a Alianza País el señor abogado Álvaro Novoa Pontón. El señor... Le voy a dar tres nombres de familia. El señor Toño Novoa. Toño Novoa Icaza. Sobrino del candidato presidencial. El señor Roberto Ponce Novoa. Es decir, parece que cogieron del registro civil las fichas de habiliación por familias. Pero los que llenaban las fichas supuestas de Alianza País, eran unos verdaderos... ¿Qué puedo decir yo? Pues está bien decrépitos, ¿no? Sin neuronas la cabeza. ¿Cómo es que no tenían idea? Por lo menos busquen uno que más o menos tenga sentido común. ¿Qué voy a pedir que sean ilustrados? Sentido común. Nada más. Ese fue el escándalo que el señor Chiriboga recibió la denuncia de que habían falsificado las firmas. Era un escándalo, pero impresionante. ¿Qué pasó con eso? Como ya se cumplió el objetivo, ya desprestigieron a los partidos políticos, ya estaban contra la partidocracia... Ya, olvídate. Tapa el tema. Ahora, volviendo a este asunto, ya con la capacidad de la Contraloría, con la obligación que tiene de juzgar la acción de los funcionarios públicos, les dicen, señores, enmienden. Y resulta que según se conoce, y ahora pues que están destituidos, tienen todavía el pataleo de la revisión. No se pongan nerviosos y tampoco hagan caso si les dicen, destituyan al Contralor. Por Dios. ¿Qué? Contraten a costa, pues. Ya lo verán a costa. Solo la pandemia les dio un respiro. Y con qué criterio podrían destituirlo al Contralor, por haberlos destituido a ellos, que están en proceso electoral. No entienden que reformaron, no entienden que reformaron el proceso electoral. Tiene tres etapas. La preelectoral, que no es proceso electoral. La convocatoria a las elecciones, que es cuando se inicia el periodo electoral. Y el postelectoral, que es hasta la proclamación de resultados. Así que eso de a costa y estos cuatro, y estos cuatro como, estos cuatro esperpentos que votaron por la institución de los diputados. Arevalo, del PRE. Mollet, que creo que a estas alturas está algo así, como lo más parecido a un activo fijo de la bodega del CNE. El señor Riva de Neira, que quiso volver con el Consejo de Participación Transitorio. Y este a costa, que era el vocero de los tres, es decir, el mejor de los cuatro. Él era el mejor. Nosotros iban a la cola, pero no a Lanca, a la cola. Mira, entonces, que están en proceso electoral y podrían hasta... Por favor, quítense eso en la cabeza. ¿Quién por último podría absolver algún tema relacionado con esto luego que termine el proceso? Los 30 días como para pedir una revisión del tema podría ser el Consejo, el contencioso electoral. Pero cumplieron con su obligación, ¿no? Así que no es que la Contraloría elimine un partido político y tampoco es que el Contralor no puede... Que mañana el Contralor puede resolver sobre los resultados electorales. No, señor. Se está hablando de la existencia de un partido, es decir, de la partida de nacimiento de un partido político. Es como un ciudadano, tiene que nacer, pues, para que lo registren y para que le pongan nombre. Si no es así, no existe. Si han hecho una inscripción falsa, sin presentarle el niño, no existe ese ciudadano que está ahí inscrito. Por ahí me dicen que entre estos, entre estos brujólogos o asesorólogos, ¿qué les ponemos? Hay que poner un nombre así medio raro. Como que les han dicho a los vocales, a los consejeros, lo que ocurre es que ellos ya están con vida y casi como que tienen un derecho. Chifladura más... No, no, no hay una chifladura de ese tamaño, pues, en el planeta. No, no, no. Los derechos adquiridos son los derechos de los trabajadores respecto de sus emolumentos, de su salario. Esos son derechos adquiridos. Pero no es que a un partido político le van a dar derechos adquiridos. No, el partido político es un partido político, no es una persona humana. Sí, sí, no, no, no es una redundancia. Es términos de derechos humanos esos, por si acaso. Es persona humana. No es una redundancia, por si acaso. Así que, podrá ser tema de discusión en estos días. Y bueno, pues, cuando uno tiene la tranquilidad de que una instancia administrativa de la Contraloría que le determine una glosa, una institución, etcétera, uno tiene la tranquilidad que puede desvanecer y justificar y bajar la carga administrativa justificando, no, no, en esto estás equivocado, porque tenían la firma y la garantía del obispo. Así que todas las firmas son válidas. Sí, pues, si pueden justificarlo, justifíquenlo. Justifíquenlo. Ese tema, yo creo que debemos entenderlo partiendo de un hecho, que el Contralor tiene la facultad de determinar si el CNE observó que los partidos o los movimientos deben tener un número equivalente al 1.5% del padrón electoral, que así lo determina la Constitución Política del Estado y el Código de la Democracia. Si es que no se cumplen esos requisitos, no nació. Y si no nació, y nació mal, no puede tener los mismos derechos que tienen los partidos que están legalmente registrados e inscritos para participar en el proceso. Y yo no comparto ni de lejos, porque saldrán los que opinan y tienen derecho a opinar. Y opinarán bajo la premisa de, a ver, voy a imaginar un momentito, voy a opinar sobre cómo actúan. A ver, yo pues al correísmo lo detesto, no lo he perseguido, no está dentro de mi diario el que el correísmo debió haber existido, no debió haber existido. Ah, pero lo que es legal es legal, pues. Yo soy adversario de ellos, pero a ellos hay que ganarles en las urnas. Un momentito, un momentito, ni de lejos estoy de acuerdo en eso, porque no es justo que a un infractor o a un delincuente, porque finalmente delinquen, no, se le puede dar el mismo tratamiento y el mismo derecho que una persona que cumple con la ley. No, señor, el que no cumple con la ley no está. Se acabó la fiesta, no hay más. No puede decirse que un infractor puede y debe tener el mismo trato que una persona que cumple con la ley. Quiero referirme, hasta ahí este tema. Quiero referirme a un asunto sobre el veto presidencial, sobre un tema. En la ley de finanzas públicas, quedó un poco medio como símbolo el asunto del monto, la capacidad de endeudamiento, el monto de la capacidad de endeudamiento que puede tener el Estado. Ah, es que no puede pasar del 40%. Y yo me pregunto, ¿y cómo así? ¿Por qué? El correísmo impuso esto. Ojo, los que se alocaron por las deudas, los enloquecidos por el endeudamiento, los entontecidos por el endeudamiento. Ellos fijaron el techo del 40%. ¿Qué cosa? Chicago, del año 1930, al Capone oponiéndose al tráfico del alcohol. Y ocurre que después declararon deuda un capítulo y no deuda, otro capítulo. Que, por decir las obligaciones que tenía con el Banco Central, el fisco, no son deuda. Entonces bajaba el monto de la deuda. ¡Qué sapos! ¡Qué bandidos! Solo quiero terminar con esto. Traje un dato. ¿Cuál es el endeudamiento que tiene en este momento el Japón? 230% respecto del Producto Interno Bruto. ¿Qué problemas tiene el Japón? Como los nuestros. Los Estados Unidos tienen 100% respecto del Producto Interno Bruto. Uruguay, 60%. Costa Rica, el 50%. España, el 50%. No es el tema de qué cantidad me debo endeudar respecto del PIB. Es para qué voy a usar el dinero. Y de qué forma puedo pagarlo. ¿Y a cuántos años? ¿Y de qué forma voy a servir la deuda? Ah, sí, pues. Si alguien se endeuda mil dólares para pagar en horas a un narcotraficante, obvio que está firmando no un compromiso de pagarle la deuda, sino su sentencia de muerte, porque viene en motocicleta a comprarle y si no tiene la plata le pega un tiro. El tema de la deuda es un asunto muy serio, no como para que en la Asamblea lo manejen de la forma como lo están manejando. Muchos a lo mejor están conscientes, pero seguramente saben lo que hacen desde su interés. Es que suena bien oponerse a la deuda. ¿Y cómo entonces va a desarrollarse el país? ¿Y cómo están en favor de los trabajadores y sus derechos? ¿Y cómo hablan de la generación de empleo? ¿De dónde van a sacar el dinero el sector privado? ¿Con deuda? ¿Con deuda? ¿Y cómo van a resolver los problemas el sector público? ¿Con deuda? Y además, y solo termino con esto y voy a reiterarlo porque creo lo dije en un programa anterior, el Estado tiene que preocuparse que sus cuentas fiscales estén bien para que pueda dar servicios a la ciudadanía. Y un trabajador que tiene su salario no tenga que gastar en servicios, me explico, no tenga que ir a una clínica particular y que vaya a un hospital público y tenga servicios. Que no tenga que ir a una clínica particular y como es empleado vaya al Seguro Social y en los hospitales del Seguro Social tenga servicios. Desde el nacimiento, es decir, de una afiliada, hasta todo el trayecto de su vida con medicinas continuas, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.